Dime, Crash, ¿recuerdas el rayo evolutivo? Veamos qué ocurre si uso el rayo evolutivo sobre mí. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a disparar. ¡No! ¡Uh! Se me suena. Se transformó en un mutante. ¡Me da asco solo verlo! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 9 del juego Crash of the Titans para la consola PlayStation 2. Bueno, vamos ahora al episodio 16. Prosigamos, a ver, donde lo dejamos. Episodio 16. El bosque de los animados. El bosque de los animados, se llama. Bueno. Seguimos en el árbol. El árbol flotante. Te voy a agarrar ese mojo. Antes de empezar. Bueno. ¡Uh! Eh, los dibujos. Como siempre están ahí, al principio del nivel. Me los ponen. En los últimos niveles siempre me los ponen al principio. Cosa medio rara. Ven. 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 Eso quería. A ver. Levante. Tomá. Bien. Empezamos. En combate. Uh, siguen ahí. Quitando libre. Nooo. Ja, ja. No da. A ver, a ver, a ver. No lo llevo puestos. en caso de que aparezca otro mutante toma estos conejos no voy a atacar muñeco maligno vale que va bien más a ver cuantos me pillan 65 para hacer sacar un maestro de esbirros ahora vamos a seguir tengo que hacer esta puerta bien perfecto eso todo el mojo que puedo a ver bien deslizarse mira otra mejora otra mejora más conseguí que es la mejor esta vamos a salir para dominar a los mutantes más fácilmente bien batalladores ahí está ahí está bien toma que pesados que pesados que son estos no 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 se se cubren ciertamente me gusta mucho eh que más multiplicador que más multiplicador me están poniendo más muchos multiplicadores en esta partida estoy teniendo suerte no 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 mira hay mierda vamos vamos más multiplicadores vamos vamos estos batalladores atacan usando sus alas usando sus alas como unas cuchillas huy una escorguarilla voy a necesitar 3 cuantos multiplicadores agarré ahora perdí la cuenta ya 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 a ver a ver ¡ay! más bien a la gorila lo voy a dominar ya por último porque no lo hacía más más, ¡epa! ahí viene, ahí viene ahora lo voy a atacar por atrás ahí está vamos a eliminar este gorila pero, ¿por qué me hicieron esto? ¿vieron? no me lo creo ¡fuera! no tengo la cámara muy cerca, ¡ay! pero bueno vamos a seguir en serio, me tiraron esos remolinos y me sacaron casi toda la barra ahí está me abri... bien bien muy bien muy bien seguimos ya nos queda mucho ahora tengo que deslizar pichos 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 cae falta menos para llegar a la guarida de uca uca que Group se ha Ah, no, queda un poco más. Es cierto, es cierto. Mira, así de esto es lo que puedo hacer ahora. Apretando dos veces cuadrado y el triángulo. Así de hecho. No sé qué pasó ahí. Bueno, el Jorgorila lo bueno es que no va a atacarme directamente. Solo si me acerco me atacan. Se me dio... Lo bueno que tiene. Bueno, primero tengo que dominar una pestosa. Estoy dominando. Dale. Partizador. Dale. que no me hagan, que no me tire un remolino. Bien. Ahí. Ahí va, más de éstos. Quiero primero agarrar todo el mojo. Ay, me acerqué demasiado. Bien. Uy, lo mato, lo mato. Vamos. Ahí va. No le hice mucho daño. Vamos, vamos, vamos. Ah, bueno. No pude. No pude. A ver. Me conviene el batallador. No pude. Vamos. Bueno, ahora sí va en serio. Dale. Bien. No más. Ay, ya. Ja, ja. Dale. Esa. Pero aún así me tiraron. El remolino. Vamos. Vamos. Vamos a matar a todos. Conseguir todo el mojo posible. Ay, pero ¿cuántos van a aparecer? Toma. Es que se pasa, eh. Me van a aparecer. Toma. Es que se pasa, eh. Ahora sí. Vamos. Vamos a seguir. Bien. Ojo. Vamos. Bien. Queda vida. Ahora si, vamos a entrar Cría monstos y te sacarán Utiliza al escorborila para derrotar a los capitanes antes del fin del tiempo Ahí va Vamos a tirar a todos los capitanes O sea, escorborila, gandescofantes Todos ellos Voy a cambiar Toma La técnica Bien hecho, eh, fue corto Ya no me atacan Bueno, vámonos Seguimos Ya nos falta poco Ahora si Ya estamos por la recta final del nivel Nos estamos acercando Ahí está, ahí veo La guarida de Uka Uka Y es maestro de esbirros Ahí está, ahí lo tenemos Es esa casa El árbol El árbol, gigante Entramos Por la cuerda La cuerda de colgar ropa, gigante Qué loco Qué loco Qué loco Bueno, y ya está Terminamos el nivel Muy bien Sí, lo hice al 100%, sí Ah, no, me faltó el rey del combos 25 Y me olvidé de hacerlo Porque estuve como Como estuve todo el tiempo Con los mutantes Por eso Tiene sentido Que no lo haya hecho Pero bueno Ahora vamos a ver Los dibujos De este nivel Antes de pasar al siguiente Bueno Seguimos Ahora el episodio 17 Episodio 17 Educación de adultos Educación de adultos Estamos en el En el escondite de Uka Uka Por fin llegamos Así que vamos a Llegar hasta su escondite Este es el lugar donde fabrican los mutantes Que hizo Cortes Hicieron un Cortex Nina El Terno Cortex Hicieron una Nina A ver Un mutante nuevo Ok A ver Ese mutante nuevo Que me acaba de Deactivar esta plataforma Es Es otro Que hay para distancia Es El Eléctrico Ah ya Es el El Eléctrico Se llama Ah ya Vamos Aquí lo tenemos El Eléctrico A ver Eléctrico Comenten pulsado de R1 Y cuadrado de lámparo Comenten pulsado de R1 Más 6 Explosión celestial Para fijar como objetivo A varios blancos A ver Ah bien Lo logré Ahí va Debo subir esto Para poderlo Seguir Ahí está Antes Que hay una lagartija Eléctrica A ver Ahí va Ah bueno Me quedó eso Bien Vamos Como vemos Acá hay que ir si o si Con las plataformas Como estamos Por arriba De un río Esto es un laboratorio Medio raro A 19 Me pido Les vimos Por matar Poquitos La comparación De los niveles Anteriores Muy pocos No sé nada Necesito matarlo O sea Sino exentarle La tesis a la de mojo Trisoto Ok Cierto Domina Eléctrico Destruye 8 bombas Antes del fin Del tiempo Shock Eléctrico Se llama Ah ya Es muy fuerte Este de los De los mutantes Así Que atacan A distancia Es el más fuerte Eléctrico Es el más fuerte Vamos 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 Y las bombas Están escondidas Las otras dos Así que Si están Por este lugar Y la última Si mal no recuerdo Estaba entre Estas cajas En la otra Estaba Ah no Acá está Acá está Bien Perfecto Vamos Bien Ahora Necesito un eléctrico Ahí está Bueno A ver Bueno Voy a terminar Estas bombas Sobre todo De las que me dan Electricidad Vamos Ahí está Ahí ya Bien Bien A ver Si la Puntos Ah no Eso lo era mal Ahí tengo que Es lo mejor que dispare Rápido Completo de bombas Ahí está Y ve Aquí se va a militar Bien Todos los dos Espías Dibujos Qué bien Bueno Ya llegamos Al final Ahí Nos encontramos Con un Cauca Sí Así que Lo habéis Logrado Sabandijas Os tengo Preparado Algo muy Especial No 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 creo Que sea comida Crash Algo Malo Claro Que es algo Malo Dime Crash Recuerdas El rayo Evolutivo Veamos Qué ocurre Si uso El rayo Evolutivo Sobre Lo que va a hacer Se va a disparar Se va a disparar Se va a disparar Se va a disparar Se transformó En un mutante Tengo que enfrentarlo No solo No solo a eso Solo vas ganando Porque no estoy acostumbrado A tener Unas Largas Y Es verdad Lo que tengo que hacer Aquí Primero tengo que dominar Y ir dominando Distintos mutantes Por ejemplo El batallador Tengo que usar Después dominar A un cauca Y destruir Y destruir Los generadores Esos que 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 controlan El rayo Evolutivo Vamos Lanzamos Bueno Vamos Ahí está Si no consigo Un poco de ayuda Competente Por aquí Voy a tener Que empezar A repetirme Oh no Por favor ¿Vamos? Ay Vamos Ahí va Dale Apuntale 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 Ahí está Dominarlo Ahí va Ahora Ahora tenemos Que A ver Tutorial Uca Apaleador Dos veces Cuatro No está impulsado Aquí Ráfaga óptica Apunta Con el joystick Análgico Izquierdo Ahí va Ahí está Le destruyo El primero Primer generador Bajada giratoria Si no consigo Un poco De ayuda De gente Por aquí Voy a tener Que empezar A repetirme Bueno Estoy muy enfadado Con vosotros Espirro No he venido Aquí Vamos No me dieron Esa Dale Ahí está De nuevo Vamos por el siguiente Toma Ahí va Dos Queda uno Vale Y la pelea Es un poco Complicada Pero Yo le agarré La mano Así que No tengo Problemas Muchos dirán Lo que quiera Dukauka Dirán lo que quiera Dukauka En este juego En el diseño Feo Pero No podemos Negar Que su pelea Es la mejor De todo el juego Una buena Pelea Un buen Boss Fight La verdad Eso no No lo podemos Negar Ahí me pueden Toma Ahí va Dale Dale Ay Ah ya Joder Corre 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 Ay Ay Vamos Uy Casi 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 Ay no No pude Ah Cuidado Ay Pesados Que están Ay 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 Están 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 con poca Energía Dale Ay Pero Pero Pincha pelota Están Eh Ay Me mataron No pude Estoy muy enfadado Con vosotros Esbirro Venid aquí No Mirá lo que te saca De encima No Que No te creo No Te creo No 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 vámonos, vámonos dale, pero déjenme, no me dejan ahí va ahí va ahí va date ahí está, ahí está vamos, la oportunidad esa toma ah, ah bastante roto está cauca toma vamos listo por fin leane no no rápido crash debemos llegar hasta el robot puedo sentir a coco así que te llevaré lo más cerca que pueda prepárate vamos a ir a la guaría de cortex bueno y de nina tenemos el robot el exterminador terminado adentro del robot y por qué no te diré porque ésta es mi fortaleza y ese de ahí fuera es mi robot me dan ganas de vomitar y lo siento tío pero con coco construyendo el robot crash y aquaku no podrán detenerme a tiempo el exterminador está casi listo y cuando destruya la isla junta no dejaré ni que mires pero me gusta ver destruir las cosas eres cruel y lo sigue teniendo secuestrado su tío la mina traicionando a su tío el doctor cortex bueno con esto ya completamos el nivel 17 conseguí los datos del eléctrico si los dibujos los datos de uca uca también mira ahora vamos a ver todo lo que conseguimos los dibujos llegamos llegamos el eléctrico el eléctrico el eléctrico rezuma energía eléctrica que puede lanzar desde sus manos o invocar desde el cielo es una lagartija eléctrica mutante el eléctrico bueno ahora los datos de uca uca vamos a ver qué me dice uca uca mi desquiciado hermano ha combinado el mojo tiki mágico y la ciencia de córtex para mutarse me avergüenza que sea de mi familia idiotas venid aquí antes de que os abra un ombligo nuevo deja de fastidiarme con los planes he trabajado todo el día en esto deja de fastidiarme mi plan maligno me está gustando esto de tener un cuerpo no ayudes a crash es importante que pares mira que me gusta intimidar deja de fastidiarme con los planes ok bueno gente lo vamos dejando por hoy en la siguiente parte haremos el capítulo el episodio 18 ya nos estamos acercando ya los últimos niveles así que vamos a ver cómo los hacemos así que veremos pero en fin nada gente nos vemos en el próximo vídeo pásenla bien cuídense mucho disfruten de los videojuegos disfruten del anime no se ponen en redes sociales con gente random y nos vemos hasta la próxima chao cuídense